En la continuidad de nuestro programa en vivo, estamos en diálogo con Silvia Jensen, titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, la OMIC. Muy buenas tardes, Silvia, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Horacio? ¿Cómo les va? Un saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, con el tema que sigue en estos momentos, que tiene que ver con las tarifas de la Oficina Popular Cooperativa, la preocupación de los vecinos, si queríamos saber cómo está esa situación, si ha habido más quejas. Sí, sí, las quejas continúan, o sea, todos los días siempre va llegando gente nueva que se ha ido informando ahora, hay mucha gente que por ahí la diferencia no ha sido tan grande en la factura, entonces no se dio cuenta que no la habían tomado al Estado, por ahí vinieron 100 o 200 pesos más y, no sé, pensaron que les aumentó la luz, a la segunda factura volvió a venir grande, la tercera también, entonces ahí se alertaron como diciendo, bueno, algo está pasando, viendo los medios se dieron cuenta, empezaron a aprender a leer las facturas, que era algo que por eso nadie se da cuenta, uno normalmente mira las facturas, solo mira el importe, no mira el gráfico del costado, que es donde se ve claramente que no se tomó el Estado. Así que sí, habiendo reclamos, reclamos por gente que le ha llegado el aviso de corte porque no han podido pagar, porque le han venido facturas muy grandes y no la han podido pagar y la van pagando haciendo pagos parciales y ya se ha llegado el aviso de corte. Así que tuvimos un aviso de corte de energía eléctrica ayer, que por suerte nos comunicamos con la UFIN y lo solucionaron y a la tarde le volvieron a reconectar, pero una señora que también le ganó una factura de 5.000 pesos, iba entregando de a 500 y le terminaron cortando, pero obviamente porque no lo puede pagar, no es que haya falta de voluntad de pago, sino que de repente pasas de pagar 200 pesos a 5.000, obviamente te saca de tu presupuesto. Y bueno, el viernes pasado me informaron que desde el organismo, yo se va, que por fin la cooperativa presentó el informe solicitado después de cuatro meses, así que estamos a la espera de una resolución definitiva a ver qué es lo que resuelve el organismo, y ya ni bien la tengamos, lo daremos a conocer. Por el momento están analizando toda la información que presentaron, nosotros ya desde acá de la oficina también estamos armando nuestro informe detallado sobre todas las denuncias que tenemos en distintas áreas de la ciudad, porque yo sigo sosteniendo que esto pasa en toda la ciudad, o en la gran mayoría de la ciudad. Y bueno, así que esperamos eso, esperamos a ver qué resuelve el organismo, y bueno, a ver si podemos darle una solución real a los... por lo menos que hasta ahora no han acatado ni siquiera la resolución que se acabó el organismo el 15 de julio, así que bueno, veremos cómo sigue. Tenemos que tener en cuenta que a quienes se le cobra no son solamente ciudadanos, la mayoría, la gran mayoría son socios de la usina, y por otra parte, y por otra parte que están bajo una figura de concesión por parte del municipio, con lo cual, más allá de que se intentó politizar el tema, la realidad es que se trabajó dentro de lo que marca el pliego de bases y condiciones, ¿verdad? Claro, es así, es así, nosotros lo que, o sea, lo que se hizo desde el municipio como poder concedente, en principio es informar al organismo de control, que es quien tiene la competencia para decidir sobre esta situación, de hecho desde el municipio se vienen enviando cartas a la usina por diferentes motivos, no solo por la facturación, sino por un tema de obras y por varias cosas que la usina aún no ha respondido, todas las cosas que fueron informadas al organismo. O sea, el tema es tratar de solucionarlo, que no, no, como dijo en su momento el intendente, no se está hablando ni siquiera de una intervención ni nada correctivo, porque además nosotros no tenemos competencia para decidir eso, ni siquiera usted va a tener la competencia para decidir si quienes están a cargo de la usina pueden seguir administrando o no, eso es lo que decide la Secretaría de Energía. Pero nosotros vamos siguiendo todos los pasos como corresponde, informando, cada cosa que surge, yo desde acá se informa al organismo, todo, sea los avisos de corte, sea lo que fuera, todo se va informando para que el organismo vea cómo prosigue el tema. Que lamentablemente la gente sigue llegando como una señora que acabo de atender recién, que estuvo ayer en la usina, y le siguen dando las mismas respuestas quedaban hace cuatro meses. Cuando ya el problema está instalado, la gente ya conoce su derecho, sabe qué puede reclamar, sabe qué es lo que está autorizado a hacer la usina, y aún hoy le siguen respondiendo lo mismo. Que es algo que, bueno, esperemos, el organismo de control tiene una medida un poquito, o sea, una resolución definitiva para dar una solución real, porque la gente sigue siendo enojada porque no le dan una solución, no la resuelven. Tengo refacturaciones estas en ocho meses a pagar con intereses. Hoy en la mañana llegó una mujer que le dio una factura de nueve mil pesos, y se la dieron a pagar en tres cuotas en el momento, la pagó. O sea, es constante. Yo lo que siempre digo, siempre hablo en base a los papeles. Cualquiera puede dar que yo tengo la prueba de todas las facturas, de todos los reclamos que ha hecho la gente, de los avisos de corte que llegan a su domicilio. Todo está documentado y todo está informado al organismo como corresponde. Y bueno, esperemos que en principio ya fue alentador con saber que por lo menos ya presentaron el informe. Ahora, ¿en qué consiste y qué resultado va a dar eso? Todavía no tengo ese dato. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Estamos en permanente contacto. Dale, dale. Muchas gracias a vos. Gracias por informar.